Una mujer oriunda del municipio de Ábrego fue embestida por una motocicleta, la cual le generó lesiones considerables en una de sus piernas. Un accidente en moto y pues las motos no tienen seguro. Y ahí estábamos bregando, aquí en el hospital de Ábrego la mandaron para acá. Y tenía 13 días estar con la pierna partida y lo que dicen ahí en el hospital, porque no hay recursos para operarla, porque no hay ningún seguro que se haga cargo de la operación de mi mamá. Esta mujer de 47 años de edad presenta contusión de músculo, fractura del fémur y del hueso del metatarso. No ha podido ser intervenida quirúrgicamente por el personal médico del hospital Emiro Quintero Cañizares por no haber convenio con la entidad a la que esta mujer está afiliada. Que la van a remitir y la van a remitir y no sea ni la remiten, ahí está mamá estancada y no sabemos ni qué hacer. ¿Cuál es el seguro médico que tiene su mamá? ¿Qué PES está afiliada? Saludida. La respuesta que esta EPS ha dado al caso es que se encuentran en liquidación, razón por la cual no han dado solución a la situación médica. Tiene una pierna partida y el pie fracturado. Y ahí están, en el segundo piso, le están colocando medicamentos y todo, pero ella necesita operación para poderse recuperar. Porque ya en los días que tiene, para que ya estuviera en recuperación, no estuviera ahí esperando todavía. Por si fuera poco, el responsable de la condición médica de la mujer se niega a responder por lo sucedido. No, nada, él dijo que cada quien que se quese, valiera por cada quien fue lo que la contesta que dio. Si uno tuviera plata, ¿con qué mandar a operar a mi mamá? Pues no, ya la hubiéramos mandado a operar. Pero no contamos con recursos, como le digo, o sea, no hay de dónde sacar. Este hijo preocupado ha tocado todas las puertas disponibles para que su madre reciba el proceso que necesita.